hola qué tal chicos y chicas espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy hoy día les voy a enseñar un vídeo que ya varias veces me lo habían dicho que lo haga que es cómo comprar en aliexpress bueno yo soy de perú así que les voy a decir todo absolutamente todo lo que tienen que saber si lo compran desde perú pero es exactamente los mismos pasos si compras de otro país solamente que yo voy a decir a qué correo llega mi país y todo eso así que no te preocupes que también tú puedes verlo si eres de otro país así que no quiero hacer esta intro tan largo así que vamos ya al vídeo vamos a comenzar entrando a la aplicación estamos entrando ahorita mismo y bueno como pueden ver yo tengo una fotito allí en la portada y eso quiere decir que yo ya tengo mi cuenta aquí abierta en la aplicación pero si tú no tienes una cuenta puedes registrarte y no hay ningún problema voy a comenzar el vídeo mostrándoles todo desde la parte de afuera después lo voy a mostrar poco a poco cómo realizar las compras está bien esta es la portada y son generalmente cosas que puedes encontrar en el buscador y cosas así y el área para ti son cosas que tú generalmente has buscado y pueden que a ti te guste o lo relacionan contigo de repente te puede llamar la atención ok ahora sí vamos al área de buscar y cómo comprar vamos a buscar aquí en buscar en español o inglés puedes buscar de las dos maneras vamos a poner aretes ok y pongamos que nosotros queramos comprar este set de 18 pares ok y como pueden ver aquí pueden girar para buscar los modelos las fotos puedes incluso apretar para que se vea la imagen muchísimo más grande y acá dice toda la descripción aquí está el precio que dice 5 dólares ok como pueden ver tenemos un 50 por ciento de descuento si lo compramos por la aplicación que estamos ahora en cuesta 5 dólares y vamos a ver el tema del envío el resto del envío te cuesta 0.74 así que prácticamente no te cuesta casi nada y pagarías más por el precio del producto ok vamos bajando y ustedes pueden ir viendo cómo otras personas ya han comprado y ya han puesto por ejemplo 5 estrellas al vendedor incluso cómo les ha ido con el producto miren ahí ponen sus comentarios y ponen las fotos de qué tal les llegó los aretes y cosas relacionadas a eso ok si seguimos bajando como pueden ver aquí hay algunas consultas que han hecho otras personas pero tú puedes por ejemplo ir abajo y esa es la tienda y tú puedes ir a su tienda del vendedor o puedes contactarlo en cualquier consulta que tengas por ejemplo si tú quieres consultarle si tiene otros modelos o qué sé yo puedes consultarle apretando en contactar vendedor y listo ok puedes ir a la tienda también y ver todos los demás productos y seguirlo a la tienda y listo ok vamos a la parte de la compra pongamos que nosotros ya queremos comprar en este momento este producto solamente vamos a comprar eso vamos a poner comprar ahora acá hay dos opciones añadir a la cesta a comprar ahora cuando pones añadir a la cesta es cuando tú vas a comprar algo más no solamente vas a comprar esto vas a ir buscando más cositas y se van a ir guardando en tu carril ok en este caso vamos a hacer como si vamos a comprar ahora poner comprar ahora escogemos el diseño a mí me gusta este por ejemplo y vamos a poner uno o dos vamos a poner uno ya y continuar en este momento como pueden ver aparece mi dirección mis datos personales que yo ya los llené si tú recién vas a comprar tú recién vas a tener que llenarlo o puedes modificarlo vamos a métodos de pago ahí tenemos que seleccionar dos el otro método de pago creo que es la segunda opción es alipay pero en perú no existe alipay que yo sepa y entonces la primera opción que yo compro con esa opción que es visa mastercard american express o maestro vamos a apretarlo y vamos a poner ahí lo primero que nos dice que pongamos los números en la tarjeta vamos a ponerlos todos la parte de abajo el mes de vencimiento el año de vencimiento el código de seguridad que viene a ser el cbb que está en la parte trasera de la tarjeta hay unos códigos que está afuera de un cuadrado esos son tres y lo vas a tener que poner ahí abajo los nombres y apellidos al propietario la tarjeta y le ponemos ok una vez llenado todo eso vas a hacer el pedido te va a aparecer en vez de hacer el pedido de aparecer comprar lo aprietas y ya se va a hacer automáticamente todo el pago ok una vez que tú hayas hecho eso automáticamente la página te va a llevar a todos los pedidos y te va a aparecer el último pedido que hayas comprado el vendedor tiene unos cinco y seis días que yo sepa en hacer el envío del pedido ok y te va a llegar un mensaje cuando el pedido ya ha sido enviado o simplemente tú entras a la barra donde dice todos los pedidos y te va a mostrar si el vendedor ya hizo el pedido en este caso mi pedido ya ha sido enviado porque ya lo hice hace un tiempito si pueden ver acá hay dos opciones confirmar recepción y seguimiento cuando apretamos confirmar recepción es cuando el pedido ya llegó a nuestra casa o ya lo adquirimos en este caso voy a poner seguimiento porque aún no me lleve el pedido como pueden ver hay un número de seguimiento que pueden ver ahí lo vamos a copiar arriba dice el correo por donde me envía el señor que viene ser china post vamos bajando que hay una como que breve descripción de cómo va tu pedido pero yo les recomiendo que no sigan tanto esto y vayan más al seguimiento internacional que es este de acá que dice track o puedes ir al seguimiento del correo donde lo envió que en este caso fue china post yo voy a entrar al de track pegamos el número que habíamos copiado le ponemos track bajamos y acá me dice en china pero como yo no sé chino voy a poner en español ahí pueden ver cómo va el pedido vamos a la barra de aquí la barrita del lado izquierdo que está a su cuenta todos los pedidos que ya les mostré que ahí están absolutamente todo lo que compra este de la compra es lo que ustedes van agregando al carrito mientras van comprando en este caso yo ahorita no tengo nada en mi carrito ahora vamos a lista de deseos en la lista de deseos es a todo lo que me ha gustado pero por el momento no lo he podido comprar pero lo he querido seguir teniendo para no perder el vendedor el objeto el producto por ejemplo les voy a enseñar cómo vamos a buscar de nuevo aretes ok pongamos que me gusta a ver por ejemplo me gustan estos aretes de acá y en este momento no lo quiero comprar por equis razones entonces lo vamos a poner corazoncito y todo lo que yo voy a poner corazoncito se va a ir guardando en mi lista de deseos ok miren lista de deseos y aquí está todo lo que hemos ido guardando así que no se preocupen vamos bajando y están tiendas favoritas que ya les había enseñado cómo seguir una tienda hace un momento los mensajes que puedes tener con algún vendedor puedes invitar amigos aquí en cupones generalmente te ganas un cupón cuando ya haces una compra grande y te dicen ok en tu próxima compra cuando pases después de 30 dólares tendrás un dólar gratis pongamos ajustes conversor de divisas que te ayuda a ver el tipo de cambio pero si tú eres de perú que yo sepa no está incluido la moneda soles y vas sugerencias quiénes somos situación al cliente te voy a enseñar qué pasa si tienes tú alguna consulta por ejemplo vamos a entrar acá a tener cliente y vamos a buscar por ejemplo algún tema que tú quieras hablar en este caso vamos a hablar de mis pedidos por ejemplo y aquí te pone casos por ejemplo para qué sirve en la lista de deseos pongamos que queremos saber eso y hay un chat virtual que toda la conversación es en inglés pero puedes tú usar el traductor sin ningún problema y pones chat y ahí puedes conversar con una persona y la verdad que es muy útil si tienes alguna consulta que no sabes y la verdad a mí muchas veces me ha ayudado muchísimo se lo juro decidí hacer unas preguntitas porque sé que ustedes son bien curiosos con varias cosas y tienen dudas que es muy normal si recién van a comprar la primera pregunta es qué pasa si no me llega el producto lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte porque no te han estafado tranquilo no has perdido tu plata tranquilo así que te voy a decir lo primero tienes que saber que a veces demora los productos se pueden llegar a demorar entre tres meses a mí también me pasó que se ha demorado lo general es que tiene entre un mes y medio dos meses pero puede que pase hasta un poquito más lo segundo es que si realmente dices no aún no me llega ni nada contacta tu vendedor porque puede que se haya perdido tu producto desde el correo desde el otro país que te llega pues que generalmente es de china singapur se ha podido perder así que ellos te van a hacer un reembolso contáctate con ellos y tú vas a poder hablar con ellos y te van a decir ok no me llegó el producto y que ustedes van a hacer el reembolso tu tarjeta solamente tienes que esperar un tiempo prudente porque ellos te dicen que el reembolso te llega dentro de unos 15 días 20 días a dónde llegan mis pedidos sin subir a Perú en este caso todos los pedidos te van a llegar a ser post que es el correo de todo se van a llegar ahí y si tú sabes que tu producto ya llegó a Perú copia ese mismo código pégalo en ser post que también hay una opción para ver en qué estado está tu producto y si te dice ya puedes ir a recogerlo o ya está listo para envío tienes dos opciones la opción es esperar a que te llegue el producto que es lo ideal pero muchas veces se demoran en serio porque tienen demasiados productos y muchas cosas y falta carteros etcétera la segunda opción es que agarras tú y vayas al lugar más cercano de entrega de ser post de tu domicilio y te lo van a entregar en serio no hay ningún problema la última pregunta que hice es acerca sobre las tarjetas por ejemplo qué pasa si tengo una tarjeta que es la moneda de mi país en este caso soles tranquilos no pasa nada porque la misma página va a transformar la moneda de su país a lo que es en dólares y les bastará el descuento no hay ningún problema pero lo que sí tienen que saber es manejar el tipo de cambio les doy un consejo yo una vez pregunté aliexpress qué tipo de cambio manejan ellos y me dijeron 3.35 para tu país y yo le dije ok no hay ningún problema pero tienes que preguntar a tu banco porque cada banco tiene un tipo de cambio entonces a veces te puede afectar el tipo de cambio que tiene tu banco y te puede realmente descontar bastante tu tarjeta si esas compras realmente menores de un dólar hasta 20 dólares en realidad no lo vas a sentir mucho pero si eso es una compra de 50 dólares o con montos bien altos en serio si te va a oler un poquito y yo creo que es mejor compres con dólares y que te prestes alguna tarjeta de dólares porque de verdad te va a afectar un poquitito y bueno eso fue todo por hoy espero que los haya ayudado en todas sus dudas en serio y que los ha ayudado un montón y que les haya gustado muchísimo este vídeo por favor déjenme un like si les sirvió si les ayudó y todo y no se olviden de suscribirse aquí abajito y presionar la campanita y bien se suscriban y bueno eso fue todo para hoy yo les mando un besito a todos y chao